Una banda delincuencial dedicada a la extorsión en la Comuna 7 fue desarticulada, gracias a la captura de 12 personas en los barrios Alfonso López, Puerto Mayarino y en el sector de La Playita. Entre los aprendidos están Alias Vladimir, líder de la organización conocida como Los Areneros y encargado de coordinar las actividades delincuenciales. Venían realizando algunas extorsiones a habitantes del sector, algunos comerciantes, extorsiones se oscilaban entre 5.000 y 40.000 pesos, esta importante operación se desarticula de esta organización, son 12 capturas que de igual manera se realizan y se ponen a disposición de las respectivas autoridades. Este grupo cobraba 5.000 pesos diarios en aproximadamente 100 familias de bajos recursos, en su mayoría residentes en invasiones, lo que representaba un ingreso de 15 millones de pesos mensuales para los delincuentes. Esta organización estaría vinculada en tres homicidios y una tentativa del mismo ocurrido el año anterior. En algunos casos también estos delincuentes generaban el desplazamiento forzado a algunas personas como consecuencia de no el pago de las extorsiones. Entonces es un importante resultado que se da para la ciudad de Cali, que beneficia a la comunidad residente en este sector. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Delegada del GAULA por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y desplazamiento forzado.